Tres minutos, José La Luz. Bueno señores, buenos días a todo el pueblo dominicano, empezando la semana. Víctor ahora todos los días tiene como unos mensajes, como, ¿cómo se llaman esos mensajes? De motivación, muy bonito. De motivación. ¿Quién es la líder de eso en Estados Unidos? No, hay diferentes, el tema está de moda ahora. Bueno, pero lo mío es, en otro sentido, es planificación. Planificación, alimentación sana y ejercicio físico, esa es la clave del éxito. Y yo le pido a las personas que lo asuman, ese estilo de vida responsable, por lo menos de lunes a viernes, porque los sábados y los domingos hay que tomarse su trago, porque la vida necesita un equilibrio. Entonces miren señores, yo decía, a propósito de lo que he diseñado del concepto corporativo de la política, que en el caso del PLD es cierto, el PLD tiene un modelo de éxito electoral, y ese modelo de éxito electoral ha tenido su sacrificio, porque ahora que uno está caminando el PLD por el tema del Comité Central, tú encuentras que el PLD necesita reformas profundas, estructurales. El PLD no fue un partido que nació para estar cerrado. De hecho, le voy a dar un dato a ustedes. Las puertas de la Casa Nacional del PLD, que abrieron en el año de 1973, en diciembre, nunca se han cerrado. Oigan esto, ¿eh? Nunca se han cerrado en 40 años. O sea, el PLD no nació para estar cerrado. Y es muy triste cuando tú vas a un local provincial o municipal y lo ves cerrado, porque el PLD, el éxito electoral, lo llevó a un modelo de cuasi partido, como los países desarrollados, que la gente no depende de la política y solamente las estructuras partidarias se activan cuando hay coyunturas electorales. En el caso de la República Dominicana, no. En el caso de la República Dominicana, los partidos políticos son fundamentales, permanentes. 24-7-365. Y esa es la reforma que yo quisiera. Un PLD 24-7. Un PLD 365 atendiendo a la sociedad. Utilizando los locales como centro de alfabetización. Utilizando los locales como recepción de denuncias de los moradores de las comunidades. Y trabajando con la gente. A propósito de lo que decía Guido, yo le cojo a Reinaldo, sea asistente de él en la Secretaría General, y me encargo de todo, gratis, sin cobrarle un chele. Salgo de aquí y me voy para allá. Y le hago una oficina de atención permanente ahí. Porque Reinaldo tiene todas sus ocupaciones y quizá no pueda dedicarle todo el tiempo que merece. Un partido como el de la Liberación Dominicana, con tanta demanda, pero sobre todo con esa esencia histórica, repito. Las puertas de la Casa Nacional del PLD nunca se han cerrado en 40 años, ni una vez. Yo creo que cuando la vaina de Mapuí, ¿verdad? No, pero no la cerraron. No la cerraron. La cuidaron. Nunca se han cerrado. Pero amanecen abiertas todos los días, porque eso es parte de la filosofía de servicio del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso que dice Guido, creo que Guido tiene cierta razón en eso de que hay que tener cuidado con privatizar la acción política partidaria en la República Dominicana. A propósito de eso, ayer estuve yo en la provincia de Atomayor y del Ceibo. Y yo quiero agradecer infinitamente la recepción, todos los saludos que le mandan a ustedes. Este programa es una realidad nacional incuestionable, una plataforma increíble de promoción de propuestas y de valores. Y yo me siento sumamente satisfecho y quiero agradecerle al senador Rubén Toyota de Atomayor, al gobernador Guadalupe Jaques, Arismendi Díaz, a todos los que nos recibieron allá. También en el Ceibo quiero agradecerle al gobernador, al licenciado Jesús Rafael Mejía, también a Gregorio Aquino, el alcalde del Ceibo. ¡Wow! ¡Qué atenciones nos dieron allá! No pude ver en el Ceibo a Ricardo Jacobo, que no estaba tampoco en Atomayor al general... Sorrío Zuna, estaba en el norte resolviendo una cosa. Que yo debo agradecerle... Ni a Kenia Mejía, la diputada, pero tengo que visitarlo para que me apoyen también. Yo no tengo grupo, yo soy del PLD, yo no sé lo que es eso. A mí que nadie me hable de grupo, yo no creo en eso. Dame un minuto para aprovechar que tú estás dando las gracias. No, no, yo no soy de nadie, yo soy del PLD. Oye, el pasado viernes yo estuve también en Atomayor, por una actividad organizada por el general Sorrío Zuna. Ajá. Donde estuvo el síndico, donde estuvo el senador, una actividad muy bonita. ¿En Atomayor? En Atomayor, poniendo en circulación el libro. Había más de dos mil estudiantes de varias escuelas, a los cuales el general le va a... Mira, Eury. ...a una parte entregarle libros, y fue un acto real. O sea, tú eres estudiante... Me dijo Sorrío que fue masivo. Masivo, pero una cosa, había más gente afuera que adentro. Oye, a propósito de lo que dice María Elena, del turismo, la República Dominicana lo tiene todo. Rubén Toyota, y yo lo digo a Rubén Toyota a propósito por el posicionamiento. Rubén Darío Cruz, senador. Rubén Toyota nos llevó a un rancho que tiene allá, que se llama Doña Cayita, que es su mamá. Tú fuiste ahí. Yo dormí ahí... Oye, oye, tú lo que eres un comesolo, porque el que va ahí tiene que promover eso, porque eso es un valor nacional. Mira, una cosa bella. Oye, una vaina, oye, ecoturística, que integra todos los recursos de la naturaleza en un modelo de explotación ecoamigable. Las caballas ni tienen aire acondicionado. No tienen aire. En el medio de la montaña, con el río, canchas de voleibol certificadas internacionalmente, comida criolla. Eso es Caño Hondo. Eso está en Atomayor. Atomayor. Es como a... Si se llama... Pero es Caño Hondo. Yo no sé si es Caño Hondo. Es Caño Hondo. No, no, no. Es Caño Hondo lo conozco. No, porque eso está en Atomayor. No, es en Atomayor, es el pintito del pueblo. Se llama Doña Cayita. Solamente son como cinco cabañas, porque el proyecto está empezando. Pero Francisco Javier debe ir a ver eso. Yo no sé si ha ido. Porque eso es un modelo de exportación. Eso es un modelo de exportación. Y nosotros tenemos que promover esa... Y hay un turista que busca ese tipo de... Claro, hay turistas que busca ese tipo de... Oye, tres piscinas, dos naturales, porque están en el río. Pero sin afectar nada, porque es un concepto de integración. De cuidar el medio ambiente, de explotarlo con responsabilidad. Es adaptarse a todo lo que está ahí en el medio ambiente. Y tú sabes la luz, que esta es la temporada de visitar proyectos como estos. Porque los grandes hoteles se llenan porque es temporada alta. El invierno para los turistas. Exacto. Fuere y viene. Bueno, entonces, nada. Pero Atomayor es una maravilla con toda su historia colonial. Del concepto de los atos, que también hay que explicárselo a los niños en las escuelas. O sea, Atomayor, aunque apenas tiene 20 años siendo provincia. Algo más de 20 años, no sé bien. Atomayor tiene una riqueza colonial riquísima. Desde el principio del descubrimiento de la española. Porque era uno de los atos de Carlos V. Yo pregunté por qué se llama Atomayor. Y dicen que el rey tenía muchos... Carlos V. Carlos V. El mismo que estaba cuando Lutero. Cuando Lutero. El que tenía mucha tierra por todos lados. Entonces, su ato mayor, o sea, su terreno preferido. Su terreno mayor. Su mayor era ese. Y después los puestos fueron heredando a Atomayor del rey. Del rey Carlos V. ¿Tú sabes quién era el rey Carlos V? No, yo sé, pero estoy diciendo el nombre de él. No, pero Atomayor es aquí. Julio. Al que le entraron, entramos nosotros. El rey Carlos V no sabe dónde está la República Dominicana. Al que le entraba con Quinto. Pero se llamaba Julio. Pero se decía Julio. Julio. Rey de todo el imperio romano. No, y solamente romano. Y rey de Alemania, Carlos V. Era de la gente que los representaba aquí. El que hizo el imperio romano. El que hizo, digamos, de España un imperio. Fue Carlos V. Pero además, ese era el que vendía las industrias. Un charlatán. ¿Eso no sabe dónde está la República Dominicana? Pero se llama así por él. Es por él. Atomayor del rey. Era el atomayor aquí. O sea, su representante aquí. Le tenía ese como el exclusivo. Es por eso que se llama. Tiene una vinculación directa con eso. Y eso tiene un valor histórico increíble. Pero además, esas montañas. Esos valles. Esa tierra cultivable. Sobre todo la gente, hermano. Eso no tiene más. ¿Qué actitud más hospitalaria tienen los atollos mayores? Es una cosa de entregarse totalmente. También estuvimos en el Seibo. Y en el Seibo, ya mencionaba. El Seibo un poquito más difícil. Más de Madrid, Seibano. Porque está Pedro Santana. El Mavis Seibano, el mejor. No, no lo tomé porque fuimos. ¿No bebiste Mavis en el Seibo? No, pero yo bebo Mavis Seibano casi todas las semanas. Ah, está bien. Y entonces, pero fuimos al Seibo y pudimos apreciar también esas condiciones históricas del Seibo. Ustedes saben que entre el Seibo y Atomayor, que eran los mismos antes, una sola provincia, fue que se produjo la batalla esa donde Sánchez Ramírez dijo. El hombre del soldado que cantara en realidad, aunque fuera yo mismo, Pablo Hincado, ahí, que también eso hay que sacarle provecho. Eso está entre la... Cantar el tambor de retirada. Sánchez Ramírez, aunque fuese yo mismo. La batalla de Pablo Hincado. Y entonces, en sentido general, quiero agradecer a todos los que nos recibieron allá y a los que fueron conmigo, sobre todo a Miguel Ángel Rodríguez, que coordinó todas esas actividades con su hermano Rubén, a Miki Disla, a Julio Pimentel, a Ramón Pérez, a Radamé Valenzuela, el director del IAD, a Arismendi Díaz, a Modesto Díaz, mi amigo inseparable de tanto tiempo, y a todos ellos por el recibimiento y las cosas que logramos allá. Yo quiero decir lo siguiente, señores, miren, el sábado contábamos a 9 de noviembre. Entonces, el sábado cumplió 23 años la caída del Muro de Berlín. Para mí, el acontecimiento histórico más importante de la segunda mitad del siglo XX para acá. Y yo voy a explicar por qué. Para mí, quizás haciendo una interpretación un poco forzada, pero con muchos argumentos, porque es uno de los temas que yo más estudio, la Segunda Guerra Mundial termina cuando se cae el Muro de Berlín, cuando inicia la caída del Muro de Berlín, el 8 de noviembre del año 1989, porque el Muro de Berlín era un símbolo de la Guerra Fría. En el siglo pasado hubo tres guerras mundiales o dos. Si usted lo ve en función de una línea histórica, la Segunda Guerra Mundial termina cuando termina la Guerra Fría, que fue una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué yo digo que la caída del Muro de Berlín es el acontecimiento histórico más importante desde la segunda mitad del siglo pasado para acá? Bueno, porque cuando cayó el Muro de Berlín, el mundo entero cambió. Todos los paradigmas cambiaron de la humanidad. Incluso, desde mi punto de vista, y estoy abierto a que cualquier historiador me llame y me lo discuta o me lo confirme, el Muro de Berlín, el impacto de la caída del Muro de Berlín tiene que darse en las escuelas, si no como materia, como tema fundamental. La luz dice, Charlie, que es pobre del tambor que picase retirada y pobre del soldado que tocase retirada. Y pobre del que... Aunque fuera yo mismo, es más largo, pero... Más o menos abreviado. Sí, más o menos abreviado. Que ahí fue que le mocharon la cabeza a Ferran. Sí. Fue frente al ejército. Gracias, Charlie. Eso, sí, eso. Entonces, señores, miren, eso de la caída del Muro de Berlín tiene un impacto tan impresionante que yo insisto que debía darse en las escuelas. Miren ustedes, les voy a explicar algo brevemente. Los derechos de la mujer, el modelo económico mundial, los derechos medioambientales, la libertad, la libertad de pública, todos los conceptos que determinan la vida en sociedad de los países cambiaron con la caída del Muro de Berlín. Pero lo más importante fue que durante la Guerra Fría se desarrollaron las grandes tecnologías por la competencia que tenían Rusia y los Estados Unidos. Y esa tecnología estaba represada con un uso exclusivo para la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, en el 1989-1990, toda esa tecnología que estaba represada para uso estrictamente militar, se liberó, porque no tenían en qué utilizarla. La liberación de esa tecnología fue lo que permitió la creación de la Internet. Dale el mérito también a Gorbachev. Bueno, pero yo, mira, que yo no he mencionado a nadie, pero en términos particulares, porque eso fue un resultado de un proceso histórico que sería muy complejo. Pero lo que yo quiero significar es que si hoy nosotros podemos hablar de una sociedad web, de una sociedad basada en Internet, todos los procesos importantes de la vida moderna tienen que correr por Internet. Nosotros no podemos vivir sin el Internet. Y yo he dicho, y sé por qué lo digo, que ya la tecnología es una ideología. Hay muchos activistas en el mundo que están actuando, que están pensando en función de los valores tecnológicos, que están creando ideas tecnológicas. Entonces, todo eso lo permitió la caída del muro de Berlín, que a su vez le permitió a Tim Berners-Lee, ahí donde descubrieron el bosón de Higgs, en el CERS, que es el Centro de Investigación Nuclear de Europa, crear el protocolo del Internet, que se conoce como WWW. Todo eso producto del término de la Guerra Fría. Pero además, el consenso de Washington, ese consenso de Washington, ese decálogo que se le impuso a toda la economía mundial, esa ampliación del neoliberalismo, que usted puede estar o no de acuerdo, pero que es un nuevo paradigma económico, que es lo que yo estoy diciendo, no estoy juzgando nada, es producto del término de la Guerra Fría. Toda esa ola de derechos medioambientales, las libertades de la mujer, todo eso tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Y por eso yo digo que eso tiene que darse en las escuelas. ¿Por qué tiene que darse en las escuelas? Y con esto termino. Miren, la brecha digital, que yo digo que la brecha digital en República Dominicana tiene 23 años. ¿Por qué yo digo que la brecha digital en República Dominicana tiene 23 años? Porque en el año de 1990 se liberó la tecnología. Entonces, de 1990 al 2013 ¿cuántos años van? 23. Eso tiene este país de atraso. 23 años institucionales. Porque cuando cae el muro de Berlín, los políticos dominicanos aquí, ¿qué estaba pasando en 1990? Balaguer robando de las elecciones a Juan Bosch y ocurriendo apagón en la Junta Central Electoral. Eso era lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana cuando nosotros debimos desmontar todas nuestras instituciones y decir ¿qué va a pasar ahora que el mundo cambió? ¿qué va a pasar ahora que se terminó la Guerra Fría y la orientación de los Estados Unidos y de los que ganaron con Estados Unidos va a ser económica, no política, no militar? Antes Estados Unidos quería tener dictadores de derecha que controlaran estos paisitos como la expresión de la Operación Cóndor y por eso Balaguer duró 12 años y por eso Pinochet y por eso póker de espanto en el Caribe. Después que terminó la caída de Berlín el muro de Berlín Estados Unidos ya no le interesaba la dictadura de derecha lo que quería era democracia ¿para qué? Para promover su mercado para promover su mercancía por eso el consenso de Washington pero por eso esa ley de compra y contrataciones por eso los tratados de libre comercio el CAFTA el NAFTA todos esos tratados de libre comercio son producto del nuevo enfoque que hizo Estados Unidos cuando se terminó la Guerra Fría y nosotros ¿qué hicimos? nada nosotros no hicimos nada nos quedamos aquí como si estuviéramos aislados del mundo que se globalizaba la clase política dominicana nunca ha reflexionado sobre eso por eso yo digo que ese liderazgo completo tiene que revisarse ese liderazgo completo tiene que revisarse porque ellos no entienden los nuevos códigos que el liderazgo cambió el modelo del liderazgo cambió con la caída del muro de Berlín entonces ya el poder no depende de un saco y de una corbata y de un palacio encerrado como ese palacio nacional que nosotros tenemos ahora el liderazgo depende de la transparencia de cumplirle a la gente la promesa de ser simple de ser básico y entonces nosotros tenemos que adecuar nuestra realidad a la nueva realidad del mundo en que como yo simbolizo este reclamo con el gobierno electrónico usted va a un banco a cambiar un cheque usted tiene el cheque que es suyo y tiene su cédula la cajera verifica el cheque verifica la cédula y de repente le dice mire no podemos cambiarlo porque no hay sistema pero usted tiene mi cédula y tiene el cheque y hay fondo pero no hay sistema y como no hay sistema hay que esperar porque los bancos tienen bancas electrónicas y todos lo sistematizan electrónicamente ah bueno pues el gobierno no sistematiza nada el gobierno no sistematiza nada y anda y anda actuando a lo loco de manera análoga como se actuaba antes de que el mundo fuera digital bien señor 9-1 minutos 9-1 minutos antes de irnos a la pausa maestro